Bueno, va a empezar su charla. Por favor, doctor. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Es mi primera vez que estoy aquí en Campus Party. Me parece un evento sensacional. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a Cubo también por invitarme a participar en este evento tan importante para los chavos, para que haya esta conectividad entre todos ustedes y pueda surgir cosas nuevas, las cosas que los lleven a crear su propia empresa. Errores técnicos. Puedo usar el otro micrófono también si quieres. ¿Qué tal? ¿Me escuchan? Bueno, entonces sin mayor introducción vamos a hablar hoy sobre satélites pequeños, sobre lo que podría ser la nueva revolución tecnológica en el espacio. Como ustedes saben, el espacio ha sido durante las últimas décadas un área de mucha pasión para las personas. fue la última exploración que podíamos hacer, sin embargo, recientemente se ha estagnado un poquito, se ha detenido el desarrollo de alguna manera. Los astronautas dejaron de ir a la Luna. No se piensa ir a otros planetas en algunos años, más que quizá ir a la estación espacial, que es básicamente dar vueltas alrededor de la Tierra. Y los satélites, por lo general, son bastante costosos, tanto que no le dan acceso a lo que sería un developer, no un chavo que quisiera hacer un satélite, crear una nueva aplicación, crear una nueva tecnología. Esa es la razón por la que los satélites pequeños podrían ser importantes en el futuro inmediato. Y es el tema de mi plática. Entonces, lo primero que quiero platicar un poquito es por qué vamos al espacio. Existen muchas aplicaciones, muchas aplicaciones las cuales le han dado a nuestro mundo la forma actual que tiene en realidad. Desde comunicaciones, las comunicaciones que nos proveen los satélites geostacionarios, 40 mil kilómetros de distancia. La exploración en la estación espacial, conocer cómo afecta la ingravidez al cuerpo humano, la navegación, la localización, la percepción remota en general. La astronomía, observación del cosmos, el Hubble, por ejemplo, explorando y viendo con una nitidez nunca antes vista objetos celestes que antes no podían ser explorados con tanto detalle. Y la exploración misma de otros objetos celestes, como por ejemplo aquí la sonda Cassini que fue lanzada a Saturno y sigue mandando datos muy valiosos. Estas son las razones por las que vamos al espacio. Hay razones económicas, pero también hay razones que son más intrínsecas al ser humano. Vamos porque nos gusta explorar. Porque dentro de nosotros está esa naturaleza de ver más allá y descubrir de dónde venimos a dónde vamos. Ahora, la cuestión es cómo vamos al espacio. Para ir al espacio, bueno, utilizamos naves espaciales, cohetes. Los cohetes espaciales, ustedes saben, son muy grandes. Utilizan hidrógeno, oxígeno, combustibles que reaccionan muy fuertemente. Pero si alguno de ustedes me puede decir cuál fracción de la masa de un cohete es realmente la carga útil. Es pequeñita, ¿no? En realidad es casi perdida por ahí en la punta del cohete el satélite. ¿Y lo demás qué es? Lo demás es combustible. Sin embargo, esta es la forma en la que lo hacemos actualmente. Es la única forma realmente que tenemos ahora de llegar al espacio. Mediante los cohetes. El objetivo del cohete es subirle la velocidad a la nave algo considerable. Digamos 8 mil metros por segundo, 8 kilómetros por segundo. Esta es la velocidad orbital. En una órbita baja alrededor de la Tierra. El cohete tiene que despegar desde velocidad cero, acelerar a 8 mil metros por segundo. Y por eso necesita tanto combustible. Ese video que les mostré es del cohete Arián, de la comunidad europea. Sin embargo, cuando queremos hacer misiones espaciales, como por ejemplo la del Voyager 1 y 2. ¿Ustedes están familiarizados con esta misión espacial? Estas tienen la honrosa característica de que son las naves espaciales que están más lejos de la Tierra. De hecho, ya están en el borde de escapar del Sistema Solar y meterse dentro del Sistema Interestelar. Por primera vez en la historia. Fueron lanzadas en 1977 y llevan tantos años en el espacio. Aún siguen funcionando. Tienen un reactor nuclear muy pequeñito aquí que proporciona la energía eléctrica. Una antena muy grande que todavía apunta hacia la Tierra y manda todavía datos de sus sensores. El objetivo de esta misión fue explorar Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Son los pasos que se conocen como swing buys. Simplemente pasando por ellos, acelerando cada vez más mediante el juego gravitacional de estos planetas. Sin embargo, para llegar ahí necesitamos proveer a esta nave de alrededor de 12.000 metros por segundo para llegar a la velocidad de escape. Y una vez que escapamos de la Tierra, podemos ir a otros planetas. La nave que les enseñé llega a 8.000. Nos faltan 4.000 metros por segundo. Bueno, esos normalmente vienen de una etapa superior que quema combustible y manda a un satélite que es incluso pequeño comparado con esta etapa. Le sube la velocidad a otros 4.000 metros por segundo y de esta manera puede escapar y ya explorar otras regiones más lejos de la Tierra. Ahora, antes de seguir, tenemos que hacer un pequeño curso en propulsión. Es la única transparencia que va a tener ecuaciones. Me han dicho que cada vez que pones una ecuación en una presentación, pierdes a una persona. Entonces, propulsión es muy sencilla. La inventaron los chinos hace miles de años. Es un sistema de masa variable. Resolver la ecuación diferencial es relativamente sencillo, aunque es no lineal. Pero bueno, se puede resolver y el resultado es un exponencial. La masa final del cohete depende de la masa inicial y exponencialmente de la cantidad de velocidad que queremos acelerar y la velocidad de los gases que salen detrás de este cohete, que son acelerados y esos proveen del cambio de cantidad de movimiento que acelera el cohete en la dirección opuesta. Bueno, la única razón que estoy poniendo esta transparencia aquí es para que nos demos cuenta qué son las variables que importan aquí si realmente queremos, muy bien, queremos que la masa del cohete sea parecida a la masa inicial, para que no todo sea propulsante. Podemos escribir esa ecuación de esta forma, como la fracción de la masa del propulsor. Queremos que esta masa sea lo más pequeña posible. Entonces, queremos que si el delta V es grande, porque tenemos una misión que es importante, queremos que la velocidad a la que salen los gases sea muy alta también. Ese es el objetivo. Y de ahí viene el empuje del motor, de ahí viene la cantidad que conocemos como impulso específico, que está simplemente relacionada con la velocidad a la que salen los gases. La G es la gravedad de la Tierra por convenciones de ingenieros. Y bueno, nosotros podemos expresar esta velocidad o este impulso específico como función de la energía por unidad de masa que usamos en acelerar estas partículas. Esta es toda mi explicación de cuestiones matemáticas. ¿Cómo podemos seleccionar combustibles para un cohete? Bueno, la receta en realidad es muy sencilla. Comenzamos con moléculas que tienen enlaces muy fuertes, como por ejemplo agua. Agua tiene dos enlaces, hidrógeno y oxígeno, que son muy muy fuertes. Lo que hacemos es romper esos enlaces en moléculas que son menos fuertes, como en este caso hidrógeno y oxígeno. Esta es la combinación estoquiométrica. Entonces, si tenemos la diferencia de estos enlaces en energías, cada enlace tiene cierta energía. Si tomamos la diferencia de energía de estos enlaces, es más o menos esto por unidad de masa. No sé si les diga algo este número. Son 13 megajulios por unidad de masa por kilogramos. Bueno, eso lo podemos traducir nosotros a un impulso específico o una velocidad a la que salen los gases de 500 segundos o 5000 metros por segundo. Total, si ponemos esto en esa ecuación, nos dice que para una emisión como la que les expliqué de 4000 metros por segundo, la cantidad de masa que tenemos que llevar es 56% de la masa inicial del cohete. O sea, más de la mitad de la masa inicial del cohete tiene que ser combustible. Imagínense lo que podríamos hacer nosotros si pudiéramos reducir esta masa para que en realidad las naves puedan ser más grandes o necesitemos menos combustible para usar un cohete que sea mucho más pequeño para lanzar estos satélites al espacio. Bueno, podemos jugar con la química aquí. Podemos romper estas moléculas en elementos más sencillos. En este caso, en elementos puros sin enlaces. Rompemos el hidrógeno y el oxígeno en hidrógeno y oxígeno atómico y recuperamos este total de energía, mucho más. Eso entonces eleva la velocidad de estas partículas y por lo tanto tenemos un ahorro sustancial de la masa de propulsante. Muy bien. Pero bueno, si tenemos esto y aparte la energía que nos importa es por unidad de masa, pues entonces eliminemos el oxígeno. Y tenemos puro hidrógeno mezclándose atómico, mezclándose en hidrógeno molecular y expidiendo una cantidad enorme de energía. 218 megajulios por kilogramo. Eso es mucho. Eso eleva el impulso específico o la velocidad a la que se aceleran los gases a 2.000 metros por segundo o 2.000 segundos de impulso específico. Un ahorro sustancial. Bien poquito se necesita entonces de combustible. El problema es que no podemos ir a la tlapalería y comprar hidrógeno atómico. ¿Alguna vez han visto átomos de hidrógeno aislados? Hay gente que está tratando de hacer esto, pero no se ha encontrado la clave de hacerlo. Entonces esto no es posible. Tenemos que ir marcha atrás a un propulsante químico que tenemos como hidrógeno, oxígeno, quemarlo, obtener agua y este es el impulso que vamos a obtener. Bueno, la conclusión aquí es que si usamos propulsión química, los cohetes siempre van a ser gigantes, la cantidad de combustible siempre va a ser casi del tamaño del cohete mismo. Bueno, y la pregunta es si esto es lo mejor que existe. Bueno, empecemos con la molécula de agua y hagamos algo con ella. Vamos a tomar a la molécula de agua y lo que vamos a hacer es, vamos a meterle un poco de energía a esa molécula de agua. Radiación, colisiones con electrones. Esta energía va a sacar electrones de esta molécula de agua. Entonces vamos a tener un ión cargado de agua. Lo que podemos hacer entonces es mover este ión de agua y lo podemos poner entre dos electrodos. Vamos a ver, dos electrodos y conspicuamente uno de los electrodos que les voy a mostrar tiene un agujerito. Y lo que vamos a hacer es aplicar una diferencia de potencial entre estos electrodos para que haya un campo eléctrico. ¿Y qué va a pasar con este ión? Va a salir disparado. Va a alcanzar una velocidad y va a producir un empuje en el sentido contrario de esto que va a ser mi cohete. Y bueno, aquí la pregunta es, digamos que el impulso específico que quiero obtener con este cohete son 500 segundos, como el motor químico que les mostré hace un momento. De aquí yo puedo resolver esta ecuación para la cantidad de energía específica, energía por unidad de masa. Y bueno, es esto. La pregunta aquí es, ¿cuánto voltaje le necesito yo aplicar para obtener el mismo desempeño de un motor químico, el mejor motor químico que existe, que es quemando hidrógeno y oxígeno? ¿Alguna idea de cuánto voltaje se necesita aplicar? ¿Cuánto creen? ¿Tres millones de voltios? ¿Ciento veinte voltios como en la conexión? No, necesitamos aplicar ni más ni menos que dos voltios. Con un poco de voltaje, un poco más del voltaje de una batería AA, podemos acelerar el ion para que nos dé un desempeño que es mejor que el de un motor químico, mucho más grande. Y bueno, este es el principio de operación de motores eléctricos de plasma, que se utilizan en el espacio. Y se ven sensacionales. Estos son el tipo de motores que uno esperaría ver en Star Wars y en Star Trek. Ahí tengo varios ejemplos. Este es un motor de magnetoplasma dinámica. Es un plasma que se acelera, se ioniza y se expulsa del motor con fuerzas electromagnéticas. Este y este son motores tipo Hall, que es un plasma que se genera con campos magnéticos, se atrapa y luego se expulsan los iones, se aceleran a muy altas velocidades. Este que está aquí es un motor tipo iónico, que básicamente también ioniza material como argón o xenón gaseoso y se acelera a velocidades muy altas. Sin embargo, todos estos tipos de motores de propulsión eléctrica necesitan potencia. Entonces, estamos ahorrándonos una cantidad impresionante de combustible, pero necesitamos potencia. Necesitamos una batería, necesitamos celdas solares. Y esos también consumen masa en una nave espacial. Bueno, de hecho, aún con esto de que tenemos que cargar nuestra propia fuente de alimentación, seguimos ganando, porque el ahorro de combustible es enorme cuando se utilizan motores de propulsión eléctrica. Así que estamos de gane. Un ejemplo, la misión Dawn, es una misión que fue lanzada hace un par de años para explorar los dos asteroides más grandes que dan vuelta alrededor del Sol, entre la órbita marciana y la órbita de Júpiter. Esta misión tiene tres motores iónicos, solo uno de ellos funciona a la vez. Y bueno, el impulso específico es de 2.500 segundos, quiere decir que estos iones salen disparados a 25.000 metros por segundo. La fuerza es de 92 milinewtons. Es muy poco. Esto es básicamente el peso de una hoja de papel. Básicamente. Pero tenemos la gran ventaja, que es gran eficiencia en el uso de combustible. Y se pueden encender estos motores durante años, si es necesario. Y durante ese tiempo se pueden alcanzar velocidades que un motor químico no podría alcanzar. Y de hecho, este es lo que uno consume de combustible para esta misión. La misión necesita un cambio de velocidad de 11 kilómetros por segundo. Y solamente 36% del peso original de la misión es combustible. La nave pesa un poco más de 550 kilogramos. El peso inicial de la nave es un poco más de 1.200 kilogramos. Es decir, que esta nave se puede lanzar en un cohete convencional, como los que actualmente usamos. Si hubiéramos utilizado propulsión química para esta misión, bueno, la nave tendría que seguir pesando 551 kilogramos, pero el propulsante hubiera sido 97% del peso original de la nave. Y eso quiere decir que originalmente en órbita baja hubiéramos tenido que poner una nave de 25.000 kilogramos de peso. No hay cohete que pueda poner este tipo de masa en una órbita de escape. Bueno, todo esto que les he platicado son misiones muy grandes, son misiones muy ambiciosas. No podemos hacerlas con propulsión química. Y lo que tienen en común es que estas misiones son muy, muy costosas. Estamos hablando de misiones que cuestan cientos de millones de dólares. Algunas incluso llegan a costar miles de millones de dólares, como el Hubble, como el James Webb Telescope, como las misiones de la Estación Espacial Internacional, y muchas otras que cuestan acerca de miles de millones de dólares. Aquí es donde nosotros introducimos la ventaja de los satélites pequeños. La ventaja del satélite pequeño es que, bueno, es un satélite que no es parecido a una... Este es un satélite de comunicación convencional. Es muy parecido a los satélites que México ha puesto en órbita a través de sus colegas internacionales. México tiene un sistema de satélites y la última generación son satélites de este tipo, muy costosos. Esta es una persona comparada con el tamaño del satélite. Los satélites de última generación de Boeing. Este es un mini satélite. Alrededor de 100 kilogramos de peso comparado con una persona. ¿Cuánto creen que cuesta de diferencia uno comparado con el otro? Aquí estamos hablando de cientos de millones de dólares. Aquí estamos hablando de quizá un par de millones de dólares para un satélite de ese tipo. Y luego tenemos otros que son mucho más emocionantes para la cuestión que estamos platicando hoy. Lo que se llaman nano y pico satélites. Los famosos CubeSats. Estos son satélites que pesan solamente unos cuantos kilogramos. Comparados con una persona son satélites que realmente son pequeños. ¿Cuánto creen que cuesta un satélite de estos? Incluyendo el lanzamiento. Estamos hablando ya de quizá cientos de miles de dólares o decenas de miles de dólares. Precios que ya no son exorbitantes. Es decir, que si nosotros introducimos este tipo de satélites, no solo los gobiernos de los países pueden tener acceso a hacer cosas interesantes en el espacio. Pero también las universidades, también las empresas, empresas pequeñas que quieran empezar a explorar el uso del espacio y países que tradicionalmente no tenían acceso alguno al espacio. Es aquí donde esto puede ser muy, muy emocionante con satélites de este tipo. Así que bueno, ¿por qué hacemos satélites pequeños? Y vean el tamaño de este satélite. Porque son muy bajos costos. Son muy rápidos de desarrollar. Son una plataforma ideal para probar nuevas tecnologías. La industria espacial es la industria más conservadora que existe. Si ustedes quieren introducir una pieza de tecnología nueva en un satélite como el Boeing, que cuesta 100 millones o 200 millones de dólares, no te van a dejar. Los riesgos son muy altos de poner cualquier tipo de tecnología nueva. Pero si ahora tienes un satélite de este tamaño que cuesta, digamos, 30 mil dólares, 20 mil dólares, y quieres poner un pedazo de tecnología que podría revolucionar el uso del espacio, se te permite hacer eso. No hay ningún problema. El riesgo es muy bajo. El costo y la rapidez, eso crea un campo muy fértil para la innovación, para la creatividad. Entonces la gente ya se está empezando a salir de la caja, de este sistema muy conservador que veíamos en los sistemas espaciales, y empezamos realmente a tratar de encontrar aplicaciones nuevas. No solo en comunicaciones, percepción remota, navegación, exploración. Aquí lo interesante son estos puntos suspensivos. Debe haber aplicaciones nuevas. De la misma manera que se encontraron aplicaciones nuevas para la computadora personal. Una vez que nos movimos fuera de los mainframes, y a la computadora personal, a los developers, ya empezar a hacer cosas para las masas. Los satélites puede ser que lleguen a ese punto, al ser accesibles democráticamente, digamos. Y sin duda, esto que decimos aquí, los satélites pequeños realmente pueden ser el futuro del uso espacial. Y se están desarrollando. Actualmente, en muchas universidades alrededor del mundo, en muchas empresas, hay gente, estudiantes, que en sus cursos desarrollan un satélite. Hay satélites de este tipo que ya han estado volando. Han habido incluso vuelos en los que toman un teléfono, un iPhone, lo ponen dentro de la estructura del satélite, y lo vuelan. Y pues, gran sorpresa. Se comporta bien. En un teléfono de estos inteligentes, tenemos prácticamente todos los subsistemas de un satélite. Tenemos potencia, tenemos comunicaciones, tenemos una cámara para percepción remota, tenemos incluso los giroscopios para conocer cuál es la actitud del satélite, hacia dónde está apuntando. Entonces, esto lo hicieron en NASA Ames, pusieron un teléfono dentro de una carcasa de un CubeSat, lo lanzaron y funciona. Está bien. Pero ahora la pregunta es, ¿qué pasa si mezclamos la parte de la primera plática, que es propulsión, con satélites pequeños? Si tuviéramos propulsión en estos satélites pequeños, no sólo se comportarían como plataformas interesantes para educación, o para tomar una foto ocasional, cuando pasen cerca de un punto de interés alrededor de la Tierra. Pero si tuvieran propulsión, podríamos pensar en aplicaciones que realmente estimulan la imaginación. Estamos hablando de formación entre satélites, sistemas distribuidos, aperturas sintéticas. ¿Saben lo que es una apertura sintética? Por ejemplo, el telescopio espacial Hubble. El espejo del telescopio espacial Hubble es quizá del tamaño del globo terráqueo que se ve aquí en el símbolo de México. Ese es más o menos el tamaño del espejo del telescopio espacial Hubble, que nos ha permitido ver casi hasta el fin del tiempo. Ver y observar con una nitidez asombrosa la formación de galaxias y los eventos astrofísicos más maravillosos que se puedan imaginar. Bueno, y es un tamaño de espejo bastante grande. Ahora imagínense un tamaño de espejo de 3 kilómetros de diámetro. Lo que te permitiría ver. Ahora imagínense lo que costaría mandar un espejo de 3 kilómetros de diámetro al espacio. Ni que tuviéramos el USS Enterprise. Sin embargo, hay algo que se conoce como aperturas sintéticas. Si nosotros enviamos satélites pequeños y los distribuimos en una región de 3 kilómetros de diámetro y los controlamos con propulsión, con una precisión de nivel nanométrico y conocemos esa posición, cada uno puede tener un telescopio muy pequeñito. Mezclas con interferometría la luz de cada uno de estos satélites pequeños y creas una apertura virtual de 3 kilómetros de diámetro. Un telescopio de este tipo no solo te permitiría ver las estrellas en otras galaxias, te permitiría ver los planetas alrededor de otras estrellas. Y esto cambiaría nuestra percepción del universo entero. Y esto es el tipo de cosas que se podrían hacer con satélites pequeños. Vuelos en conjunto, por ejemplo, a la Luna para mapear las propiedades gravitacionales, o propulsión a los planetas, medición muy precisa de control de actitudes de un satélite para hacer mediciones astronómicas importantes. De nuevo, exploración, por ejemplo, ir a otros planetas, en este caso al planeta Marte. O, por ejemplo, para lanzar constelaciones muy numerosas de satélites alrededor de la Tierra para proveer sistemas Wi-Fi de comunicación en el espacio. Y van a leer algo al respecto en la revista Cuo próximamente. Y van a leer algo al respecto en los satélites pequeños. Y van a leer algo al respecto en los satélites pequeños. Todo este tipo de cosas se podrían llevar a cabo si tuviéramos propulsión en los satélites pequeños. Y bueno, les voy a platicar un poco a manera de comercial el desarrollo que hemos estado haciendo en MIT. En MIT hemos desarrollado el motor de propulsión más pequeño que existe. Tenemos el récord mundial en el sistema de propulsión más pequeñito que existe. Pero no es un sistema de propulsión convencional y por eso me tomé unos cuantos minutos al principio para describir la diferencia entre propulsión química y propulsión eléctrica. Este es un motor que es muy pequeño. Se puede poner dentro de uno de estos satélites y el motor en sí, el sistema de propulsión en sí, no ocupa mucho espacio dentro del satélite. Es un sistema diminuto y es un motor de propulsión eléctrica. Es el motor iónico de propulsión eléctrica más pequeño que existe. Puede emitir iones con velocidades superiores a 50 kilómetros por segundo. Es un desempeño mucho mejor que incluso los motores de plasma. ¿Y por qué no usamos un motor de plasma? Bueno, si ustedes conocen un poco la física de plasmas, un motor de plasma no se puede hacer pequeño. Y la razón es muy sencilla. El plasma se genera a través de un gas. El gas se necesita ionizar. Y para eso necesitamos mandarle electrones con alta energía para que choquen con las partículas neutras y se generen las partículas cargadas, los iones. Y también se generen más electrones. Bueno, si hacemos eso en un tamaño muy pequeño, pues sucede que necesitamos un gran número de colisiones porque no tenemos mucho espacio para que estos fenómenos pasen, para que estos procesos ocurran. Y el tamaño tiene que ser tan pequeño y la densidad tan grande que el plasma se vuelve muy violento. Tan violento que prácticamente deshace el motor en unos cuantos segundos de operación. Por eso los motores de plasma que les enseñé son motores grandes. Y al tratar de hacerlos pequeños, la gente se ha encontrado con obstáculos que son muy difíciles. Aquí es el tipo de cosa que nosotros empezamos a investigar que es muy diferente al tipo tradicional. Y bueno, estamos orgullosos en decir que esto es tecnología mexicana. Lo desarrollamos en MIT, pero es un esfuerzo mexicano. Tengo mis estudiantes mexicanos, yo trabajo en MIT y desarrollamos este tipo de aparato. El modo de operación es bastante sencillo. Tenemos nuestro tanque de combustible acá abajo y tenemos un material poroso que básicamente absorbe el propulsante que vamos a utilizar y lo mueve a unas puntas microscópicas muy pequeñitas que solo las podemos ver a través de un microscopio electrónico. La imagen que tenemos aquí. Después nosotros aplicamos un campo eléctrico. Básicamente ponemos un voltaje entre estas puntas y una plaquita con hoyitos en frente de las puntas. Este campo eléctrico es fuerte, es del orden de un millón de voltios por metro. Es bastante fuerte. Y lo que hace es que el líquido que se empieza a mover por capilaridad hasta llegar a las puntitas, cuando se expone en la superficie, el líquido se vuelve inestable. Y de hecho, si le aplicáramos un campo eléctrico mil veces más fuerte, se extraerían iones directamente de este líquido. Pero dicen, bueno, le estás aplicando un campo que es mil veces más pequeño. ¿Cómo se genera el campo mil veces más grande? Bueno, hay un truquito muy simpático. Y esto lo pueden hacer en sus casas. Si un día, de estos que no ha llovido y la temperatura está seca, se han cepillado el pelo con un cepillo y se ve la electricidad estática, a veces es un poco molesto porque los cabellos empiezan a volar. Bueno, el día que pase eso y sientan que hay electricidad estática, tomen en su dedo un poquito de agua con sal. Le ponemos sal al agua para que se vuelva conductora de electricidad. Y después muevan su dedo muy cerquita del cepillo. Y despacito. Y conforme se acercan el dedito al cepillo, que tenga una gotita de agua al dedo, van a ver que la gotita de agua se empieza a mover así, a vibrar un poco. Empieza a volverse inestable. Y si ven con cuidado, la gotita de agua se va a transformar en un conito. Va a formar un cono. Y en el momento en que forme un cono, va a emitir un chorrito de líquido directo al cepillo. Y en eso se va a colapsar todo. Porque al emitir esto, en realidad lo que está haciendo es emitiendo unas cuantas gotas cargadas de agua que neutralizan la carga del cepillo y pues todo queda sin voltaje otra vez. Pero lo pueden ver. Ese es exactamente el proceso que seguimos. Generamos un cono de líquido cargado en las puntas de porosas que se ven aquí. Y entonces este cono funciona como un amplificador de campo eléctrico. Ahora sí tenemos mil millones, mil millones de voltios por metro de campo eléctrico. Este tipo de campos no se ven muy comúnmente y a mí me emocionan. Pero bueno, cuando lo tienes, iones se pueden extraer directamente del líquido. Ahora, esto es una cosa interesante. Le llamamos ir de macro a micro. Esto realmente forma lo que conocemos como un nuevo paradigma en la educación de los ingenieros de propulsión. Ya no es suficiente saber de termodinámica y de mecánica de fluidos para hacer un cohete espacial. Ahora necesitamos saber de termodinámica, de mecánica de fluidos, pero también necesitamos saber de electrodinámica, necesitamos saber física de plasmas, necesitamos saber mecánica cuántica, necesitamos saber física de materiales. Esto es hermoso porque abre las puertas a que mucha gente con muchas áreas puedan colaborar en un proyecto común. Y así fue como lo hicimos. Tenemos un motor que mide alrededor de un centímetro, que está emitiendo iones, pero hay muchas escalas y distintos materiales que funcionan de distintas escalas. Los emisores son de menos de milímetros de tamaño, son de micras de tamaño. De aquí salen los haces de iones que producen la aceleración. En la punta de cada uno de estos vemos esos conitos que les platicaba de donde se emiten los iones. A la escala nanométrica se emiten los iones individualmente. Salen disparados. Y por cierto, esta es una simulación real usando mecánica molecular de cómo se extraen estas moléculas cargadas, estos iones moleculares, cuando se les aplican mil millones de voltios por metro. Y a la escala atómica, pues tenemos las distintas moléculas que usamos. Esto, por cierto, es básicamente la razón por la que podemos tener este tipo de motores. Es un líquido, no es un gas. Es un líquido que básicamente permanece en ese estado líquido, incluso si se expone al vacío del espacio. Se conocen como líquidos iónicos. En realidad es como una sal. Es una sal líquida. Este es el ión positivo, este es el ión negativo. Si alguna vez han visto, bueno, estoy seguro que han visto la sal común, cloruro de sodio, el cloro es negativo, el sodio es positivo, es un sólido. Si quieres eso que sea líquido, le tienes que elevar la temperatura a 850 grados centígrados. Estos líquidos son líquidos a temperatura ambiente. Y de hecho los puedes superenfriar a menos 80 grados centígrados y permanecen como líquidos. Maravilloso. Pero bueno, aquí tenemos, es una cuestión de propulsión, materiales, física, química. Todo esto se tiene que poner junto para desarrollar nueva tecnología. Y este tipo de tecnologías son las cosas que la gente que hace satélites grandes no nos permitiría poner en sus plataformas tan costosas. Así que bueno, nosotros sí podemos ponerlo en los satélites pequeños que tenemos. Les quiero enseñar una fotografía del motor completo. Este es el motor completo con todo incluido. Tanque de combustible, dos motores, uno emite iones positivos y el otro emite iones negativos porque tiene que estar eléctricamente neutro, sino la nave espacial se empieza a cargar y al rato atraería a esos iones que estamos enviando. Y este, siempre se lo digo a las personas que les pido dinero para que me den en mi investigación, no es el costo del motor. Es nada más para el tamaño. Ahora, algo interesante, antes de terminar y podemos tener una discusión de preguntas y respuestas. Este es un proyecto que estamos trabajando actualmente. ¿Qué pasa cuando juntamos un satélite pequeño, un CubeSat como el que hemos estado describiendo y motores como los que les acabo de describir? Bueno, digamos que vamos a juntarlos y vamos a hacer una misión que es impensable en satélites pequeños. Vamos a llevar a uno de estos satélites a un asteroide y nos va a costar alrededor de un millón de dólares. A lo mejor suena como mucho dinero, pero la NASA está haciendo precisamente esta misión con satélites grandes y les va a costar 10 mil millones de dólares. Pero queremos demostrar que lo podemos hacer antes con su dinero, porque aparte la NASA es lo que van a financiar, lo vamos a hacer antes con su dinero, más rápido, más eficiente y vamos a hacer cosas más maravillosas con ellos. ¿Cómo vamos al asteroide? Bueno, vamos a empezar nuestra misión. NEO es Near Earth Object, es el asteroide. Empezamos en una órbita geostacionaria. Le pedimos un aventón a alguien que mande un satélite de comunicaciones. Los mandan a cada rato y tienen lugar de sobra. Nos ponemos ahí y nos dejan. Prendemos los motores y con mucha calmita empezamos una espiral ascendente para escapar a la atracción gravitacional de la Tierra. Después de unos tres meses de dar vuelta alrededor de la Tierra, seguimos por aquí. Esta es la órbita de la Luna. La Luna no se inmuta por nuestra presencia. Y nosotros lo que vamos a hacer es seguimos disparando los motores después de cuatro meses. Los vamos a detener aquí. Vamos a tomar ventaja de que la Luna está cerca y le vamos a pedir un aventón a la Luna. Y aquí vamos. Nos ayuda con un empujón. Nos cambia el plano orbital al plano del asteroide. Prendemos de nuevo los motores en este punto y aceleramos en el apogeo de la órbita para que en el perigeo aceleremos y escapemos de la atracción gravitacional terrestre. Eso nos pone en una órbita de escape. Y entonces nos empezamos a acercar a la órbita del asteroide. Esta es la Tierra, esta es nuestra nave con los motores funcionando y este es el asteroide. Esta es otra vista desde la Tierra, este es nuestro interceptor, nuestra nave y este es el asteroide. Y poco a poco nos vamos a encontrar. Todo el tiempo estamos observando desde la Tierra con los platos parabólicos, tomando los datos y llegamos y entramos en órbita alrededor del satélite, del satélite, perdón, del asteroide. El asteroide es más o menos del tamaño quizá de aquí al techo, algo ancho, quizá de ancho como el escenario. Un asteroide de ese tamaño es muy interesante, mucho muy interesante. ¿Por qué es interesante? ¿Se recuerdan que hace unos pocos meses en Rusia chocó un asteroide? Un asteroide que básicamente era de hecho un poco más pequeño que ese tamaño. Y bueno, la verdad quizá no nos hubiéramos enterado si no es porque ocasionó un gran trastorno. El asteroide entró en la atmósfera precisamente sobre Siberia y explotó. Explotó con una fuerza de equivalente a 50 bombas atómicas de Hiroshima, a más o menos alrededor de 40 kilómetros de altura, generando esta energía tremenda. La gente lo vio como caía, un espectáculo mudo, no se oía nada. Tres minutos después llegó la onda de choque. Mil personas resultaron lesionadas por cortaduras básicamente, por vidrios y espejos que se rompieron por la onda de choque. Ese es el tipo de evento que puede suceder con un asteroide que es más pequeño que el asteroide que estamos visitando. Y estos asteroides son muy comunes y están en órbitas muy cercanas a la Tierra y de vez en cuando chocan con la Tierra. Casi nunca nos enteramos, casi siempre caen sobre el mar, pero cuando caen sobre áreas habitadas pueden ocasionar problemas como este. Y si el asteroide es un poco más grande, puede sobrevivir la explosión y caer en Tierra y hacer un espectáculo todavía más dramático. Y si es más grande aún, puede ocasionar circunstancias que son realmente catastróficas. Los seres humanos necesitamos entender a los asteroides con mayor detalle y por eso la NASA está invirtiendo 10 mil millones de dólares en ir a uno y caracterizarlo. Nosotros vamos a ir por un millón de dólares y vamos a entrar en órbita y de hecho estos motores son capaces de bajar y aterrizar en este asteroide, tomar una muestra, una palita por ahí que algún estudiante diseña, despegar de nuevo con los motores. La tracción gravitacional de estos asteroides es muy pequeña. Los motores son pequeños pero podemos despegar. Despegamos y traemos de vuelta la muestra a la Tierra. De nuevo, una misión muy, muy ambiciosa pero que se puede hacer y gracias a los satélites pequeños. Por eso es que este tipo de desarrollos son muy importantes y no sucederían si no fuera por los jóvenes que están proponiendo estas nuevas cosas. Y la idea que se les ocurra, idea que se les puede poner en estos tipos de desarrollos. Así que yo los motivo para que propongan, para que pongan su creatividad, se pongan a estudiar, se pongan a desarrollar y se pongan a inventar cosas nuevas. Inventen el Wi-Fi espacial. Hay empresas pequeñas que se están generando ahora mismo que están proponiendo lanzar constelaciones de satélites para sacar fotos muy precisas de regiones que uno necesita. estudiar la deforestación, estudiar cómo crecen las manchas urbanas, la contaminación ambiental, etc. Todo este tipo de cosas son muy valiosas y se pueden hacer mediante satélites pequeños. Bueno, ya quisiera terminar. Creo que tenemos tiempo para algunas preguntas. Quisiera de nuevo agradecer a CUO, quisiera agradecer a Campus Party, a mis colaboradores y a mis patrocinadores, que sin ellos pues tampoco tendríamos satélites pequeños. Les cuesta muy poco podemos hacer gran impacto. Auro Lozano. Entonces, si tiene algunas preguntas. Bueno, antes que nada, un aplauso para el señor. Y ahora, ¿quién tiene alguna duda? ¿Quién tiene alguna duda? Buenas tardes, muchas gracias por la conferencia. Yo soy estudiante de ingeniería. No hace mucho. No hace mucho se formó un equipo en la universidad en la que estoy de desarrollo de tecnología espacial. Es nuestro objetivo. Realmente me gustaría saber si se podría hacer alguna videoconferencia o algo para el resto de mi equipo. Lamentablemente, ellos no pudieron estar aquí. Solamente soy en el Politécnico. ¿Poni? Ajá. Sí, no, de acuerdo. Podemos organizarlo, por supuesto. Estamos actualmente colaborando con la UNAM en el diseño de un satélite que se llama Quetzal. Y el Quetzal va a ser un satélite que va a explorar y medir la contaminación ambiental en la Ciudad de México y otras ciudades de Latinoamérica. Y estamos empezando esta colaboración. En la UNAM están construyendo lo que se conoce como el Centro de Alta Tecnología en Querétaro es un edificio nuevo con laboratorios y de hecho ahí va a estar el primer laboratorio de propulsión espacial de México. Y yo tengo el privilegio de estarles ayudando a montar ese laboratorio. Pero, por supuesto, podemos colaborar. Sí. Bien. Ahora tenemos a nuestro ¿Qué pregunta? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra duda? Hola. No sé si se ha enterado del nuevo proyecto en Kickstarter. El proyecto en Kickstarter es mandar básicamente una nave personal. Lo incluí como una de mis imágenes. El Kickstarter es una muy buena idea. Hay un grupo en la Universidad de Michigan que también hacen propulsión espacial y se les ocurrió la idea de hacer un Kickstarter que es básicamente pedir dinero online. Una especie de bidding, un proceso bidding en el que la gente contribuye cualquier cantidad y si llega a cierto límite el proyecto empieza. Y este proyecto es precisamente para desarrollar un motor, ponerlo en un CubeSat y hacer una misión interplanetaria. Y es un ejemplo muy claro del tipo de cosas nuevas que se pueden hacer con satélites pequeños. Imagínense la NASA pidiendo dinero a todas las personas. Ellos no lo piden, ellos lo toman del presupuesto, los impuestos. Hola, yo tuve el privilegio de asistir a su taller de introducción a la propulsión a principios de año en la UNAM. Se me pasó a preguntar aquella vez que nos había comentado acerca de los nuevos experimentos que hay para montar sobre satélites pequeños como fue la idea de que hasta ahora nadie ha montado un reloj atómico en el espacio. ¿Qué utilidad tiene eso y si el MIT trabaja en nuevas cargas útiles para satélites pequeños? Sí, hay varios proyectos que estamos desarrollando de cargas útiles. estamos haciendo varios microondas en el que observamos cómo se absorben las microondas en la atmósfera y podemos explorar entonces la composición de la atmósfera. Si tienes dos satélites puedes hacer medición a través de la atmósfera entre esos dos satélites y puedes obtener información valiosa. Un reloj atómico por supuesto la sincronización de relojes entre satélites es muy importante. El GPS no podría operar si no tiene sincronización de sus relojes. El reloj atómico en el espacio es un proyecto muy ambicioso. Uno de mis Draper Labs están desarrollando relojes atómicos con el objetivo de que se puedan hacer lo suficientemente pequeños como para que se pongan en el espacio. Y otro tipo de relojes que son muy interesantes relojes de átomos fríos que son muy 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 interesantes formas condensados de Bose Einstein que son sistemas cuánticos en escala macroscópica y pueden mantener un ritmo de control de tiempo que es incluso mejor que el tradicional de cesio atómico. Y si tú puedes miniaturizar estas tecnologías y probarlas en satélites pequeños pues por supuesto que tiene beneficio navegación percepción remota comunicaciones son el tipo de aplicaciones que se beneficiarían. Y en cuestión de la aplicación en 2014 vamos a lanzar dos satélites con el sistema de propulsión que les mostré. Hola gracias por la plática tenemos dos preguntas una pregunta relacionada con dos vertientes lo que estás planteando en este momento como todo en la vida es investigación estás empezando pero si nos vamos 20 años para adelante cuando deje de ser investigación y esto empiece a generar plata para las startups para compañías al rato estos van a ser tipo apps que va a haber 100 mil 200 mil 300 mil ¿qué va a pasar? nos vamos a llenar de basura ahí arriba de pronto y luego eso va a interferir con los satélites en banda KU KA o en banda C tradicionales dos puntos muy importantes aquí el de la basura espacial es muy importante entre más basura ponemos es mucho más peligroso unas cuantas colisiones pueden inhabilitar una órbita propulsión es importante porque con la propulsión podemos traer esos satélites de regreso y quemarlos en la atmósfera de una manera controlada y deshacernos de la basura e incluso deshacernos de basura que ya está ahí entonces de hecho es un requisito que cada vez que lancemos un satélite lo tengamos que traer de vuelta al final de su vida útil y el otro punto muy importante es que efectivamente ahorita es investigación y en el paradigma tradicional 30 años después se convierte en industria en startups 30 años pero esa es la manera tradicional y ese es el paradigma que queremos cambiar mi investigación con estos motores comenzó en 2010 en el 2014 vamos a volar los primeros motores el motor iónico de la NASA tardó 40 años en lanzarse al espacio el nuestro va a tardar 4 años y ahora mismo estamos fundando un startup para comercializar la aplicación y la implementación de estos satélites y van a empezar los apps ya están surgiendo los chicos que vienen y nos hablan y quieren colaborar con nosotros porque quieren tienen sus propias ideas que ni siquiera se nos habían ocurrido a nosotros pero que son muy viables y que son inhabilitadas por estos desarrollos tecnológicos que se han llevado a cabo estamos rompiendo el esquema no esperarnos 30 años a que la investigación se convierta en desarrollo práctico hacerlo realmente veloz mover a la velocidad como la computadora personal lo hizo hola que tal muchas gracias por tu plática oí que dijiste que ibas a ir como pasajero bueno tu satélite pequeño y ver como pasajero uno de comunicaciones pero no se han enviado satélites pequeños ahora sí que de manera independiente o hay alguna manera de enviarlos de manera independiente y que aún así siga siendo rentable son tan pequeños que no se considera rentable todavía porque no existe un sistema dedicado de lanzamiento de satélites pequeños SpaceX que es lo más parecido a un startup en la industria espacial y están rompiendo esquemas entre sus proyectos tienen pensado el desarrollo de una lanzadera de satélites pequeños no para un CubeSat pero quizá para 10 o 20 CubeSats ahora mismo la única manera de lanzarse es yendo como carga secundaria pero te imponen una serie de requisitos que son muy difíciles de tener no puedes llevar explosivos entonces si quisieras llevar propulsión química no puede ser y un montón de otras cosas y además te dejan en la órbita a la que ellos van tú no puedes escoger a dónde ir por eso es importante tener tu propio sistema de propulsión pero en un futuro cuando ya se junten 500 CubeSats digamos para lanzarlos va a ser muy rentable para la industria de lanzamiento juntarlos cobrar una tarifa y ponerlos en órbita y cada uno ya tendrá sus sistemas de propulsión para localizarse en la posición que mejor les convenga bueno pues muchas gracias por la conferencia y un aplauso para el señor Pablo Lozano y pues si tienen alguna otra duda de este lado puede resolver cualquier duda pregunta que ustedes quieran con mucho gusto sí